Después de varios festivales cancelados, otros cambiados de fecha, artistas sacados de la parrilla y otras modificaciones producto de los incendios en el centro sur de Chile, el Festival de Viña no se movió de su sitial. Sitial que, sin embargo, parece no tener la misma envergadura de hasta hace algunos años, cuando prácticamente todos los chilenos sabíamos que artista venía y que no, y las noches de festival eran tema de conversación obligado. Quisimos averiguar qué saben los siqueños sobre los artistas que participarán de la 58ª versión del Popular Sertamen. Solo Maluma. ¿Conoce sus canciones, sus videos? Sí. ¿Alguna que te guste más? No, ninguna especial, solo escucho su música. Ay, no, creo que no, no sé. ¿Conoces Maluma? Ah, sí. ¿Te gusta? Sí, pero no escucho esa música. ¿Qué escuchas? Rock. No, que me agrade no, pero sé que viene Maluma. ¿Quién más? Que están algunos artistas, o sea, humoristas de stand-up, comedy y eso. ¿Sientes que de alguna forma faltó algún famoso famoso? Famosos, famosos faltan todos los años, la verdad es que traen como lo que va quedando, lo que va botando la ola. Curiosamente, algunos jóvenes conocen a los artistas más adultos. No, ni idea. ¿Ninguno? No. ¿Te gusta, por ejemplo, Maluma que viene? Ah, sí. ¿Sí? ¿Conoces alguna canción de Olivia Newton-John o de Isabel Pantoja? De Isabel Pantoja, sí. ¿Cuál conoces? O sea, no me la sé por nombre, pero mi mamá siempre escucha sus canciones y me la sé. Sin embargo, quienes están más al día con los invitados al show son los más grandes. Isabel Pantoja y la Olivia Newton-John, o sea, los más antiguos de la época de uno, más o menos cuando uno era más joven. ¿Le parece que son artistas de impacto que vienen? No, yo creo que no son de impacto, son de recuerdo. Isabel Pantoja y Olivia Newton-John. ¿Alguno le gusta? Isabel Pantoja. ¿La va a esperar ese día? ¿Se va a sentar a ver el show? Espero que sí. Bueno, ¿algún otro famoso que le parezca interesante ver en este festival 2017? Es que no conozco más de artistas que vengan al festival este año. Incluso para quienes trabajan en radio, no hay artistas de gran popularidad actual que pisen este año la Quinta Vergara. Olivia Newton-John, yo de mi época, sí. Lo mejor del festival podría ser eso. Isabel Pantoja, vi un recital, un último que hizo en España, ahora que salió a la cárcel y bien. Oye, ¿sientes que son conocidos más allá de que a la gente les guste o no? ¿O sentís que son totalmente desconocidos para el público actual? Son desconocidos para el público actual, porque el público actual solamente se rige en lo que es el reggaetón, nada más. No conoce los temas, por ejemplo, de Gris, Brillantina, de Olivia Newton-John, que la hicieron conocida. Pero de ahí, Isabel Pantoja estuvo perdida mucho tiempo, así que no creo que los conozcan mucho. Con una parrilla que va de lo romántico a la cumbia, pasando por el reggaetón y lo anglo de los años 70s y 80s, se armó una versión del festival que a todas luces parece ser del gusto personal de la alcaldesa Reginato, pero que sin duda no convence a todo público. ¡Gracias! ¡Gracias!